Tras las regatas de Onda Rivia y Lequeitio, quedan dos jornadas menos para la conclusión de la temporada y no ha habido cambios en los lideratos de las clasificaciones. Donostia Raúl Lagunac y Vermeo Urdaibay con sus dobletes han sido las traineras destacadas de este fin de semana. En cuanto al liderato de la Úscola Beliga se refiere, Vermeo Urdaibay con su doblete amplía la ventaja sobre Onda Rivia y a falta de ocho jornadas, la BOU BITCAIA cuenta con seis puntos de ventaja sobre la magua da Lupekoa. En la clasificación de la Euskotren Liga, Donostia Raúl Lagunac ha conseguido ondear las banderas en las dos jornadas del fin de semana y amplía la ventaja respecto a Oriol y Alki a seis puntos a falta de cuatro jornadas. Bueno, pues muy contentas con este fin de la verdad, que hemos metido ahí un par de puntos que son de oro, la verdad, y bueno, que creo que nos van a ayudar a ir a las cuatro regatas que quedan tranquilas. No quiero llorar nada por hecho, ni ninguna de nosotros, porque todo puede pasar y todos los pequeños detalles cuentan, pero bueno. En cuanto a las clasificaciones del mejor patrón CaixaBank y mejor patrona Eite Bessaria se refiere, el sábado con la tormenta falló algún GPS, por lo que no se repartió ningún punto en ninguna de las dos clasificaciones. El domingo en Lequeitio, Inigo Larinaga fue el mejor patrón de la jornada, donde destacó el debut del joven patrón de Ichasopama Santurzi, Ander Fernández. En cuanto a la clasificación general se refiere, una Sheiza Aguirre vegetaria fue tercera de la jornada y aventajó en un punto al patrón de Bermeo Urdaibay, Gorka Aramberri, por lo que se rompe el empate que llevaban los dos patrones de la Urolacosta. En la clasificación de mejor patrona Eite Bessaria, Nerea Pérez fue la mejor patrona de la jornada, por delante de Miren Garmendia. Así, la patrona de Onda Rivia, Bertaco Igo Galluac, sigue liderando la clasificación general con dos puntos de ventaja sobre la patrona de Nortindal Donostiarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!